Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron En el get the party Todo el mundo es free party Estamos floras pa' party Está perfecto ese party Mamá te loco